qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi cara de youtube ese servidores ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose la página y prendiendo la campanita de notificaciones nuevos talentos vamos con la primera chica estamos en stream sígueme todas las plataformas como una plaga donde tú creas que yo no esté siendo estrés ahora mismo bueno estoy en tres facebook youtube y tú y dale para allá así que sin perder el tiempo vamos a reaccionar a intense gaming juega para interés gaming dos sin así que pro player nuevo talento por el canal legó pero me está dando tristeza un poquito la canción pero todo cuenta cuando el beat drop por tanto de la presión of walking in your shoes este el toto espérate que no me estás esperando eso loco estaba yo aquí que haciendo ese miro para loco en mi no no cuidado espérate que la música está muy fuerte me olvidó bajar de tomar su magnífica logo pega más que padrato borracho y sin vida para el colmo loco es como que siente los enemigos cerca de esos ángulos papá esos ángulos loco pero salió salió doblado el bug o soy yo yoti loco espérate loco pega pega muchísimo esta muchacha es más fraguer que otra cosa pero ya vimos lo que puede hacer con el rifle así que no se equivoquen bien 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 free fire como los headshots papá loco ese recoil mi loco es que no hay forma loco me les gustaba ver cómo terminaba ese ese es uno versus uno eh hombre coño lo envío what the fuck a donde por qué disparó ahí ustedes ven ese recoil compadre no 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 le pegó sabe que está bajita de vida ae y gis uy lala oye me pega pega muy bien esta muchacha loco gracias ya me son eh te está buscando punto tuve con las brasileras eh eh le está diciendo tu wey yo voy a hablar con el sniper yo se lo que tu está haciendo por ahí coño para acá el mundo está chapeando mentira odiéndome oye vamos a dejarle vamos a dejarle la firma por acá si les gustó como juega la muchacha yo les voy a dejar el link aquí abajo de doxing si la quieren seguir no y la quieren apoyar es ya ustedes mi trabajo es reaccionar si nos gustó nos gustó y después de ahí ustedes si la quieren ir a seguir así que ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga peace out y